Aplausos 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 No me gustan. cruzar, apenas de un mes no se las sobra, sino que la supervisa y sabe muchas gracias la mejor manera de predecir el futuro es construir Jorge Cruz, el director general del campo yo no sabía hacerlo solo entrega de becas del municipio de Zacatlán es alguien impulsando el programa de me da muchísimo gusto estar en esta primaria fundadores de Puebla también quiero agradecer al señor presidente municipal Luis Man aceptó de inmediato y hoy estamos entregando una escuela que haya colaboración entre el gobierno municipal el gobierno estatal grande a partir de la migración fue una colonia a los jóvenes y eso sin duda es un elemento del programa son muy significativas particularmente que puedan mismos que han sido acompañados por dos mil dígan Daniel saludo Estamos muy contentos porque...